El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que la presidencia de la República contará con un vocero, cargo que será ocupado por Eduardo Sánchez, quien se desempeñaba como subsecretario de Gobernación y vocero del área de seguridad. El mandatario dio el anuncio acompañado de David López, coordinador de comunicación social de la presidencia de la República, y del propio Eduardo Sánchez. El jefe del Ejecutivo expresó que las tareas del vocero de presidencia complementarán con el papel que juega la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia.